apagó un apagó en la red no poste más nada más nada por hoy más nadie hagan reverencia el dios del trato hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo anuel doble a regresa definitivamente al mundo musical y a las redes sociales y esta vez lo hace al estilo backbone y según sus seguidores supuestamente el trapero había abandonado la música en noviembre del 2021 al parecer el retiro no le duró mucho ha invertido nada más y nada menos en un bogatti recordemos que un auto de este calibre oscila entre los 3 y 4 millones de dólares backbone hizo una inversión similar para la presentación de los grammys 2020 los fanáticos del conejo no perdieron tiempo para hacer comparaciones ya que como todos sabemos entre ambos artistas siempre ha existido la disputa por el título al mejor del trap anuel ha regresado con el mismo estilo de carro incluso en el color por la parte de anuel ya se ve recuperado totalmente de su supuesta depresión y ha venido con la misma fuerza que antes presumiendo de su nuevo logro oficialmente ya anunció su álbum los dioses el cual será con osuna esto confirma que no se retira sus seguidores están felices con la noticia qué te parece la nueva inversión de anuel doble a déjame saber en los comentarios no olvides suscribirte al canal y dejarnos un like ahora ya vamos a darnos sorpresa los dioses salen cada uno de los dioses a la paz en la red no es una mala 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 de maná hagan reverencia el dios del trabajo